Ok, vamos a ver hasta donde llegamos, ya nos queda poco tiempo acá, señores, a ver si puedo lograr que mi pana me deje jugar más tiempo, así probablemente nos podamos acabar hoy, probablemente con un poco de suerte, con un poco de baba y sexo, con un poquito de baba y sexo, cualquier cosa es posible. Eh, tengo que encontrar por donde madres pasar primero, oye, a ver, vamos a ver si puedo activar esta maquinita que está aquí, de lo que vas hoy te chupo la pinga, no sé si puede haber, no, yo pensé que el licor se tenía que poner acá, pero pura perga, a ver, vamos a ver que tiene el licor. La pistola vamos a mejorar, capacidad de recarga, potencia, la mejoramos, cadencia, potencia ocho mil, a ver, vamos a venderle estas cosas, no me sirven de nada tenerlas. La copa no la vendo únicamente porque está bonito, al chile. Eh, muestra como crear munición de escopeta en el medio de crear objetos. Mira, esto puede ser interesante, wey. Eh, pues nada más, ahorrar para mejorar la escopeta ahora. Gracias por tu patria. ¡Voy a entrar a la mismaverdad! Realmente ahí está ahí. ¡No me no me lastigzar esta noche! Necesito ventanas, necesito ventanas, señores. Ventanitas, 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 ventanitas... Pero no de estas Ves que estas morras hacen trampa, güey Uy, no las puedo abrir Se acabó el punk Vámonos, vámonos, vámonos Ese trucazo, señores, ya hasta la perdí A su casa nomás, pelotuda Se andaba mamando a un güey en el LOL Pensé que era tú, porque no eres doctor marihuana Ah, porque me quitaron el nombre, güey Seguro que me está siguiendo todavía, eh Estoy que seguro Seguro que me está siguiendo O sea, me quitaron el nombre de League of Legends Me dijeron No, güey, ya no puedes usar este nombre Que es inapropiado Pura verga, güey Y después Imagino que alguien tomó el nombre Alguien lo está usando Esa brosura, güey Es como maté a tu hermana, verga Si quieres que te mate también Ah, la verga A ver Vamos a ver Vamos a ver si por aquí A ver Uy, espérame, espérame, espérame Se me olvidan igual madres mover estas cosas Es que si estoy Es que llega un momento En el que este lugar Se huele tan grande Que Uy, que sabrosura, güey Estás disgustante Sabroso Creo que debería mantener un poco Salas de vino Salas de vino Vamos a la sala del vino Yo creo que aquí ya está fe, ¿no? Estoy safe El jugador Llegó Safe Si entra por aquí Me mato Si entra por aquí Me cuelgo de los huevos Me agarro los pelos de los huevos Me hago una trencita Con todos ellos Lo convierto en cuerda Y me aviento del techo ¡Oh, hijo de puta! Mira, 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 mira Aquí tiene Dimitrescu Tiene Dimitrescu Tiene Dimitrescu No más Pasa, 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 pasa Motherfucker Mira, la siguiente ya la tengo Mira, aquí no puedo pasar Y se ve que hay un fucking pasadizo Pues gracias Chatarra, gracias Yo los vendí Dios los bendiga Puta madre Oh, la verga, güey Qué rico Un poquito más a la derecha Está mi boca Ay, güey Usted mamele Verga ¿Y ahora cómo le hago? Es que Es que está muy cerca Ahora por aquí La envolvente Puta madre, güey Ah, qué, 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 qué Tengo una idea Tengo una idea Uy, tal vez lo puse mal Pero, güey Yo quiero, 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 quiero Ah, güey, güey Esto, esto, esto Yo no había arruinado nada, güey Duérmete, güey Y si me la chupas, mejor Véngase, véngase, véngase Véngase, cabrona Ay, güey Espérame Esos son los Valorant Skyscopes Ah, pero yo creo que ya murió, ¿no? Qué sabroso Ahora le vamos a dar un toque Aprovechense que se enfríen las ceniz Esos cosas no las quiero vender, güey O sea, al chile Al chile, güey Me excitan, güey Te voy a ser sincero Aquí yo no estoy aquí para mentirle a nadie Me excitan, güey O sea, neta Tener un recuerdo de ellas Que huele a panocha Me excita Oh, madre Abro ahora Pongo que bajar por aquí ¿Por dónde madre voy? Por aquí tal vez Mira Maravillosa jugada Más sinceridad Así es A mí me vale madres Si le pongo la No puedo usar esto Si pongo esto acá O sea, es que esto va acá Si lo quito se va No, déjame salir Puta madre Bueno, pues voy a tener que dejarlo acá No puedes guardar las cenizas en un bote Si, ¿no? Y luego me baño con ellas Me las esparzo alrededor de la verga ¿Qué pasó, güey? Toqué algo y empezó la música Chan, chan, chan Intenta desarmar esa madre A ver, vamos a intentarlo, güey Vamos a intentarlo, güey No creo que sea así No, no le puedo quitar nada No le puedo quitar ni madres Pues vamos a ponerlo aquí Otra vez Ok Mapa Por aquí donde caigo, güey No recuerdo En la entrada, ¿no? Por la entrada El otro que agarraste de animal A ver ¡Ay, güey! ¡Qué granio de animal! ¡Wow! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Fucking hacker! ¡Es un fucking hacker! ¡Eso es fucking amazing! ¡Gracias, motherfucker! ¡Es un gran brazo, bro! ¡Big brain! ¡Bro! ¡Eso es bien, güey! ¿Desde que conquistaste las malvinas? ¡Uy! Siempre sale de ahí La motherfucker Mira, te la voy a poner acá Esa máscara no encaja Verga, 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 verga Aquí No ¿Aquí? Allá estamos Mira, Dimitrescu Estás, pero de ruta Pero no tengo tiempo ahorita Y si le doy un pollazo ¡Uy! ¡No le afectan! ¡Uy! 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 Igual sería una mamada Que ella sí la afecte, ¿no? Ya ¡Uy! 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 Y a sus hijas no la afecten, güey Puta madre, March Valiendo Vergix Fuertix Vale Ya no sé por dónde verga estoy yendo, eh ¿Tú crees que al final Chris coja con Lady Dimitrescu así en la historia bien Wattpad? Eso estaría muy epic ¡Ay, carna! Es puro headshot A veces puro headshot Te dan Que daño ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ah, no! De aquí saqué esto ¡Hmmm! Güey, ya no sé por dónde Madre ir ¡Ah, último! ¡Ah, último! Este es para el patio, güey No habían por eso que estaban llaves Es lo que estoy intentando buscar Yo creo que se tiene cerradura Dimitrescu Entonces tal vez por acá se pueda pasar Creo Has abierto Has abierto Maravillosa jugada Mapa del castillo Anexo Eh, me dieron mapas del anexo Mamón Oh, mames Como cuando tenía 15 años Me dieron un tour por el anexo Y me dijeron No, pues aquí te vas a quedar, carnalito ¡No me jodas, jefa! ¡No manches, güey! A ver Vamos a leerlo Se debe saber Que el Pintalabios de nuestra señora desapareció Se roba a quien lo encuentre Que lo deje en el baño Es una creación especial Y por lo tanto tiene un gran valor Firmado Entonces vamos al baño El baño es nuestro objetivo Puta madre, güey Vamos, vamos por aquí Creo que si va alguien más Lo va a matar a machetazo Debería no tener ganas de gastar balas Primer día es desde el inicio del tratamiento Las tres chicas han dejado de moverse Creo que están muertas Un insecto salió de la boca de la mayor Parece una mosca corriente Dos días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes Están cubiertos de moscas Al parecer Están consumiendo su carne Cuando abrí la ventana Algunas de las moscas cayeron fulminadas Creo que el frío las petrifica Cerré la ventana rápidamente Para evitar Debilitar más a los insectos Cuatro días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes Han sido devorados por los insectos por completo Todo lo que queda es una masa oscura de forma humana Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color Los que estaban sobre la cara son pálidos Y los que están sobre los labios Parecen ser un tono más rosado Sería desde el inicio del tratamiento La masa de los insectos se ha transformado en cuerpos humanos Las tres jóvenes se han despertado Y me han mirado como si fueran bebés recién nacidos Noto un vínculo entre nosotras Como madre e hijas Es yo sus nombres Bella, Daniel y Cassandra ¡Wow! Entonces Lady Aspa Fresno Las Hizo, güey O alguien las hizo Vamos a agarrar los machetazos Aquí cuál es el pinche miedo, güey Ninguno Yo no le tengo miedo a morir, cabrón Esa puta madre Es efectivísimo Como la puta madre Bola Aga chingame tu webedo de GTA ¿Qué te pareció, cari? ¡Ah! Mira, mira, mira Me dieron la bola Es la mamada ¿Cuál de todos? Porque subí dos, güey Subí dos A ti pela en mi pueblo Igual en el mío, nada más que con machete El del servicio A mí no me gustó tanto ese video O sea, sí me gustó De un nervioso subido Pero Alguien madre Es que eres pistola Aunque le agarres la espalda Es todo, güey O sea, neta Es todo A ver, vamos a abrir esto Igual aquí nos encontramos Semejante artículo Munición de francotirador El francotirador no lo voy a usar tanto, güey Este tipo de juegos no me gusta jugar con el francotirador Inserte esa madre donde el mercader Sí, sí, sí Pero pues estoy explorando, güey O sea, no me gusta Ir nomás como así Porque digo A veces te pierdes cosas Mira, por ejemplo Aquí tengo que tocar Puta Ahora sí me Cogieron, güey Yo no sé nada de esto, mamón Ok Ok, ya lo estoy entendiendo Entonces esos son tonos más arriba Y esos son tonos más abajo Ya, 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 ya Güey Yo pensé que tenía que hacer algo como el del Silent Hill Porque en el Silent Hill igual había un En el primero había un pozo Donde tenías que Neta, literalmente saber tocar el piano, güey Puta Ahí me quedé, güey Ahí me quedé en ese pinche juego Cuando estaba morro Oh, Dios mío Oh, Dios mío, ¿tienes Vio Beethoven, Derwin Johnson? Sí Sí, sí, sí Ok, ya tengo la llave Con cara rara, ¿no? ¿Dónde está? Ah, aquí está Llave con insignia Esa era del principio del juego Pero me causa muchísimo conflicto El hecho de que El hecho de que El hecho de que ¿A mí se me mata esto, güey? No, son dos Ok, tengo que regresar a donde está Dimitrescu ¿Cuánto tardes en evitar un video de 20 minutos por YouTube? Depende, güey O sea Si le quiero poner muchas ganas O de... Es que, mira A mí me gusta editar mucho Cuando son puras mamadas O sea, neta Puras mamadas Lo que estoy haciendo Y... Y se presta el video para editar Semejantes pendejadeotas Pero cuando es algo Más... No sé Por ejemplo, el de GTA No encontré donde poner las... Los memes Puta madre Adiós, güey Ahí te llevas puesto ese machetazo Pero aquí hay mucho... Mucho zombie Mucho money, mucho money Daddy Yankee, man, Bonnie Tengo que regresar y poner eso donde estaba... La maquinita esa Aunque estoy bastante seguro De que... Voy a dejar algo de mí Para generar puntos Y retarte un duelo a muerte con cuchillo Y es... Lol A ver Ey, pero... Pero, güey, yo agarré Te juro que yo agarré una bolita A ver Ah, es esto, güey Ah, mira Tengo que rotar esto A la verga Como en el Zelda, mamón Uy Ay, señor Se me va Ah, huevo, huevo, huevo No, puto Ay, clic derecho Verga Otra vez Lo estoy logrando Estamos pasándonos el game Mira, ya lo pasamos Espera, espera, espera A ver Sacá, sacá, sacá Ay, ay, ay Hay huecos Cuidado que hay huecos Ni siquiera los había visto Y ya A la primera Vamos a decirlo Cranio Crimeo Eso Me imagino que no es un ítem como tal Estoy puta pero segurísimo Que ese cráneo debe estar aquí Aquí está, güey Aquí está, güey Estamos 7 millones de quintillones De trillones De dólares Ahora vamos a mejorar la escopeta Vamos a subir a la potencia Listo Eh, munición Armas Piezas adicionales La cadencia de disparo Aumenta en gran medida su capacidad Es que no me interesa que dispare más rápido la escopeta, güey Porque no hay muchas balas de esa madre, güey Sabes No me interesan esas dos mejoras Por favor, ven de nuevo Y el gorrito se mejora las armas Te vende las piezas, tú las equipas Pero se las saca del culo Aplica la de Rodrigo ¿Cuál es esa, güey? O sea, por lo menos mi escopeta Ahora ya debe estar flying Vamos a hacer unas cuantas balas de escopeta Polvora, chatarra, fluido químico Ay, güey Pero con eso me curro Con eso me curro, güey No mames Pero con eso me curro, güey Chúpeme ahí después Te lo digo No mames He sido humillado Me humillaron ¡Puta madre, no! Mira, estas son las niñas Cassandra Bella, Cassandra y Daniela Eran las Las tres hermanas Antes de que les hicieran la madre esa Pero no sé quién se lo hizo No sé si fue Lady Dimitres Porque lo van a entender en el texto Que fue ella O no, no fue ella Tal vez Fue alguien más Porque no creo que sea Médica Química Médica Química Bióloga Sexo Culo Perga Perro Cogiendo ¿Sabes? A ver Me estoy yendo por todos Vamos a ver si me encuentro Una puta puerta O sea Te juro que el mapa Del Silent Hill 3 Se me hace más cómodo Que este, güey El mapa igual O sea Me refiriéndome al mapa Como tal Esto Literalmente esto Se me hace Mucho más cómodo Que Mira, si subo Luego para acá Y luego para Es que eso está cerrado Pero he pasado por aquí, ¿no? Pues voy para el auditorio Y luego subo por acá Ok, vamos para allá Ah, si Mi abuela Mi tía Trabaja para una En una agencia De eso Para ir a ver Chido ¿What? Puta madre, güey Es que es por abajo, güey No hay otra Y ley de Dimitrescu Ya me dejó en paz Por afuera Auditorio Luego para arriba Puta, no Por aquí no puedo pasar Y si me quiebro Estos güeyes Desde que ahora sí Me lo puedo quebrar Sin gastar bala Toma puta Muere fan De la CQ Muere fan Muere fan De cuties No mames No mames No mames Está allá mi señora Señor Uy, adiós ¿Vamos a estar por acá? Yo voy a estar por aquí La puedo rodear No, pues me hicieron Las 6 19, güey Una por cada lado Te voy a tener que volar Pero hasta el culo Adiós Por acá, por acá, por acá Quiero que me ahorcas a pie Escucha también, ¿no? Yo también, cabrón Yo también quiero Me está siguiendo La estoy escuchando No, Lady Su putísima madre Ay, güey Ay No A ver Eso nos queda en gusto Estoy aquí Es por acá Es por acá Es que no sé por dónde sea Uy, tío Qué bo Ey, aquí es Aquí es Aquí es Aquí es Aquí es Aquí es Una por encima Tú estás A ver No Ni Esa madre se cierra What the fuck is the frogs? What the fuck? ¿Dónde he estado? Eso volvió invisible Ah no, aquí está ¿Cómo que por qué puta madre, güey? ¿Cómo que por qué pendeja dónde está mi hija? Un sueño Esto es un sueño ¿No me amas? No me qu... Te amo Me fascinas Te juro que... Te amo Te juro que me cago por ti, güey Pero... Pero pues el juego me lo pide, güey Una de esas vampiras falleció en la vida real Te refieres a... Ya, vamos a acabar las mamadas Se acabaron las mamadas Mira que picardo, güey Ni me moví Esto está bien epicardo, güey Vean esto Se acabó el punk Así es Una de las vampiras falleció en la vida real Pero te refieres... A la vida real La vida real O la vida real del juego Porque en la vida real del juego Las tres murieron Vamos Máscara de la felicidad Tengo tres Falta una Señores Hay paja Se viene la paja Vean esto, güey No mames Lady Dimitrescu ¿Qué te hicieron? A ver, ¿qué dices aquí? Que suenen las cinco campanas ¡Ay, paja! En la vida real de a de veras ¡Oh, mames! ¿Y por qué? O sea, el actor La actriz de doblaje, perdón Ahora ve ¿Dónde están las demás campanas? ¡Ah, puta! Es una galería de tiro Esta madre, güey Se refiere a la madera Que yo doy con su cara Para las vampiras ¡Ah, la verga! Es que yo vengo del Valorant, mamón Yo vengo del Free Fire ¿Dónde están las demás? Pues faltan tres Mira, hay otra Faltan dos, señores No sabía que venís del Free Fire Yo vengo del Free Fire Eso que no sabe Pensé que iba a gastarme Como siete balas ¡Ey! Creo que hay otra, ¿no? ¿O es la misma? Ah, mira Aquí había más chance Para pegarle Ya le peguen la más difícil Soy una Riata Sí, ya voy a pedir las cosas A ver, denme chance Voy a pedir la comida Y ahorita regreso Hay una mamá Así que sí, ya vamos a utilizar ASIS's Vamos a cambiar